¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello, alias Virno24 Y hoy, como lo prometí, voy a reaccionar a los episodios 8, 9 y 10 de Junyu Romántica Sin más preámbulos, aquí vamos con el capítulo número 8 de Junyu Romántica Aquí vamos Oh, sí, verás que había que dar eso, que el hermano va a... lo va a venir a buscar ¿Really? ¿No te molesta vivir separado de Usagi? ¿Misagi? Me están guayando, Misagi lo aceptó tan rápido Pero es que no me explico cómo Misagi lo aceptó tan fácil, y Usagi igual Ah, la mierda, la ropa limpia, da lo mismo, obvio Ah, ah, sigue ahí ¿Dónde está, bebé? ¡Ahí está! Ah, ¿para qué volviste, weón? Mmm, danse como delicado Además, estoy enamorado de él Además, me lo pone todas las noches, no sé Ya, claro, ahora piensa que es de lo peor, si a él le gustaba No, ya no tiene como mucha inspiración para seguir escribiendo Por ese toque Pero si ya siente el calor En otros lados Después de que se graduó hasta que se case, está ahí weón Está ahí weón No, está ahí loco No, Misagi tiene que estar con Usagi Huevo duro, ¿really? Oh, ellos son piernas, los dos huevos ¿Qué? Por tres horas, ¿ok? ¿Por qué? Claro, y de entre todos los pasos de toda la gente Sintió solamente los pasos de Usagi Obviamente ¿Para donde van? Por la chucha que son tiernos Ya pero para donde van, cápense juntos Si, si, tienes que hacerlo Si Que son tiernos por la chucha Pero si no es problema para el que tu estes con el Es lo que el quiere Ya pero hay que ver que dice el hermano Obviamente no seria un capitulo normal de Junjo Romántica si no tuviera sexo Obviamente Ahí se tapo la carita Cosita que pasivo Y ustedes me dijeron Que la pareja romántica no me va a hacer llorar Como la pareja Nostálgica pero siento que si algo les pasa Voy a llorar mucho Realmente me encantan ¿Como están acostados? Usagi esta encima de el? Si Probablemente todavía Ni siquiera se ha salido Osea No eso no debia haberlo hecho Que lindo Es muy tierno, que lindo Es que siento que así es como una pareja tiene que ser Siento que es la única pareja Tanto de Sekaichi como de Junya Que realmente Se aman, no sé Se aman de verdad Y hacen todo lo posible para que el otro sea feliz Ya no me la manito Ay no te la manito a esos tiernos Ay que me encanta cuando los dibujan así Ok, ese fue el episodio número 8 de Junyu Romantica Ahora me falta por ver el 9 y el 10 Ahora si vamos por el episodio número 9 What? Ah, este es el de la pareja egoísta, no? Ok, me van a contar la... Ah, ha, 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 ha Góvala, P �Wena, o sea, quiere dejarla y quiere seguir Ah, ha, 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 ha No, lo abrazar Oh no lo abrazo Wow Les juro que pensé que lo iba a abrazar Ningún momento se me pasó por la mente que lo iba a besar ¡Jajaja! ¡Yo lo tanto! ¡No lo puedo ni creer! ¿Y por qué mira directamente a la cámara? A la cámara, claro Tiene que ser uno de los mayordomos ¿Cómo que esa es su casa? O sea que... Toda esa propiedad es de su familia No sé por qué siento que Todo esto se parece demasiado, demasiado, demasiado A la primera ova Sí, a la primera ova de Hybrid Child Lo encuentro muy igual Como que se lo encontró por ahí Y después lo llevo a su casa No sé, lo encuentro demasiado igual Me encima el pelo blanco ¡Jajaja! ¡Ay! ¿Por qué los estoy shippeando si son de una pareja distinta? ¡Jajaja! 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 ¡Porque repentinamente te volviste gay, po! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tienes manos de pasiva ¡Jajaja! 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 Sí Hazle un conjuro como el que te hizo el otro día Lo voy a animar caleta Se le va a animar todos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Fuck! 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 Ahora que veo el castillo La mansión La guay que sea Desde afuera ¡Ay! Sí, po! Y ahora como que se me vino a la mente todo lo que ustedes me dijeron Cuando Usagi apareció en... En... ¡Ay! En Sekaichi Hatsukoi ¡Oh! ¡Ese es el opening! ¡Jajaja! Es otra versión del opening ¡Me encanta! ¡Me encanta! Este podría ser el capítulo más bonito de la serie ¡Jajaja! Hasta ahora ¡Oh! Y dijo Hatsukoi ¡Jajaja! Se que Hatsukoi significaba primera voz Pero que... ¡Ajajaja! Es conectar a las dos series ¡Jajaja! ¡Qué hermoso! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Me encantó el episodio! ¡Lo encontré demasiado corto! ¡Jajaja! ¡Vamos a la escena después del clip! ¡Ella va a encontrar la computadora ahora! Misaki ¡Oh! ¿What? Ah... ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada ¿Por qué tiene una foto de Misaki cuando bebé? O sea, cuando bebé, cuando niño ¿Y por qué Misaki cuando niño se... Están igual a Hiroki? No sé, no entiendo nada Siento que estoy en... Estoy viendo Lost ¡Jajaja! 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 Ok! Y ahora vamos con el último episodio del día de hoy Que es el episodio número 10 de Junyu Romántica Aquí vamos Espero que en este sí aparezca la pareja terrorista Como ustedes me dijeron Es como lo que estoy... Más estoy esperando ¡Y si no está la que soy la pareja terrorista! Un terrorista ¿Ok? ¿Por qué? ¡Es un niñito pequeño! El hermano menor de mi es ex esposa... Ex esposa Shinobu Siento que estoy sintiendo muchas similitudes con... Con todas las series que he visto wey Oh! ¿Los dos tenían que ir allá? What? Oh! ¿De veras? Puse el... El prometido... El... ¡Ah! ¡Sí! ¡El puto destino! ¡Shit! Amor frustrado se fue todo a la puta Oh! O sea que volvió por él Ok ¡Claro! ¡Ay! Fue pero directo el hueso Direct... Mejor... Directo el sin hueso jajajajaja ¡Hablo las puras weas! A verdad, no se de a donde eso me ocurren! 35 años... ¿Queda tiene Eh... ¿Cómo se llama el otro? Está bastante claro ¿No? Que te responsabilices? ¿de qué? Así que no, yo estoy enamorado de ti, pero... así que responsabilízate Me están hueviando, me están hueviando Justo, justo Se lo va a poner hasta por la oreja Ya, si... pero si él ya la superó Estas series no son para niños Ustedes no deberían verlas Pero quiero saber por qué se llaman pareja terrorista Siento que el nombre promete Ok Déjalo, déjalo Frito de repollo, o algo así Hizo un menú completo, de puro repollo ¿Y por qué dice communication? ¿Por qué habla en inglés? Quiero que te responsabilices, ¿a qué mierda te refieres con eso? 17 años Ok Ok Ok, claro Obvio La piel está suave, eso me recuerda que... Ay, leí por ahí que... Quizá Era como... parecía joven Porque usaba la esencia del hombre O sea que estos han estado... Todos los días Pero eso lo otro está con la piel, pero... Licita Justamente a esa universidad Literatura Justamente Justamente a las clases que va a dar él, obviamente O sea, vino pero a todas Sí, como especialmente por él Corta Pero güey, no fuma nada del cigarro Lo bota todo Son impuras Por favor Lo tiró al suelo Lo tiró al suelo Obviamente Pero no podía hacer un capítulo normal de Junio Romántica Si no... Si no tenía sexo Oh Ah, lo va a hacer Ok Ok ¿Por qué no? Pero si eso era lo que quería y pues no Te pasaría de igual que ahora te resistieras Pues si eso era lo... Para eso volviste de Australia Ya, vos dale, ¿no? Si, ya, 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 ¿quién más da? A la mierda de mi... Mi ética de profesor Oh, está llorando Fuck, fuck, fuck No, mierda Oh, ok Tiene un objetivo en la vida del niño, oye Eso no va a responder la duda de por qué se llaman pareja terrorista Y se limpia la boca Qué descarado Ay, él la va a tirar por el precipicio Muere, maldita lisiada Oh Estaba a punto de violarlo Ja, 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 ja ja, 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 Que el otro lo pescara jajaja Pero todavía no entiendo porque son las parejas terroristas No se, pensé que iban a hacer estallar la editorial Marukawa Alguna weá, la universidad, no se jajajaja Por tu esposa jajajaja jajajajaja ¿Quién es el de atrás? Wait, pero ¿quién era el de atrás? Que no lo alcance a distinguir por el pelo ni por nada Era así, no, no sé, no entendí Ya no importa, por el próximo episodio Supongo que va a entender Y bueno, ese fue el video de hoy Tres episodios seguidos Segunda vez que lo hago Pero creo que disfruté Cada uno de los episodios, me gustaron bastante Bastante Así que ya, eso fue Si a ustedes les gustó también la reacción del día de hoy Obviamente denle like Suscríbanse, comenten Y si ya se suscribieron, denle click a la campanita Para recibir una notificación cada vez que yo subo Un video nuevo a mi canal Lo que ustedes saben, que yo hago todos, todos, todos los días Así que nos vemos en el video de mañana Bye Gracias a todos por venir Mil besos, mil besos, mil besos Mil besitos, besos, mil besos Y porfa, depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco en el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Fue un placer Qué lindo ¿Te has preparado? 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 Gracias por ver el video